Pumba ahí, pumba ahí, pumba ahí, pa' tu casa, ahí rematado, ahí ataca, toma por culo que te jodan compañero, quien queda hasta aquí. Mira el Gianni ya está marcando, no, ahí nos vamos Gian, eh, nos la jugamos y vamos otra vez a pisos picados, venga, no, uff, es mucho jugársela, pero yo creo que lo podríamos hacer, venga, porque como llevamos a Gian, tío, vamos a tirarle, vamos a tirarle al piso, vamos a tirarle al piso, es que el Gian no puede servir de muy buen juego. Vamos Pedral y Caso, falta uno por los 40, eh, no digo nada. Me tengo aficionado la barba ya, eh. Poner hashtag Playforafítate y darme ánimo. Aficionado, no, yo me cojo la maquinilla, me la quito un poco y ya está. Yo te iba a contar una historia, Playforafítate, me voy a dar cuenta que está en medio horario infantil. Sí, no. Te lo cuento después. Después. Después me llama, vale, voy contigo, Maggi. Estoy en la parte de arriba. No, estoy, voy contigo, voy contigo. Vale, ahí tres. No, ahí tres o cuatro arriba, eh. Uno muerto, eh. Aquí tiene una, tengo una. Voy, voy, voy. ¿Dónde está? No, le digo que remate. Yo estoy entrando abajo. Ah, sí, ya lo remate, ya lo remate. No sabemos nada del... del Gian. Sí. Estamos aquí. Maggi. Quita, quita. Tienes el M16. Denme algo. Tengo un posible salto para ustedes. Vale, ya está, ya está. Toma. ¿Quién quiere un de estos? Vale, se lo voy a llevar, Gian. Tenemos gente arriba, eh. Hay mucha gente aquí, eh. Hay mucha gente. Sí, sí, estáis quitando los cuantos. Seguidme, seguidme, gente, seguidme en Instagram. Jare esta fita grande ahí en Instagram. Gente ahí, a tope. Lo tenía en la descripción. No quiero ir solo. Ahí viene Gian. Mira dónde había el cofre. No voy a liar con la granada de humo. Bueno, yo creo que se han ido para abajo, tío. Ya han bajado. Eh, no veo nada, tú. ¿Pero aquí tiras nada, niño? ¿Pero es así? No veo nada, tío. ¿Dónde estás tú, Gian? Vamos a ir. Tienes la misma voz, tío. Estás al lado tuyo, oye. Gian, tú, ahora, play. No veo nada. La voz de Gian y la mía sí que se diferencian, desgraciado. No iguales. A que se parecen a la del otro. La mía es más infágil. Vale, no queda nadie, ¿no? En el edificio. Creo que no. Oye, aquí yo solo llevo un fósil de rafa. Toma, 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 Mayge, toma. Aquí hay uno delante, eh. Toma, verde. Hostia, me está disparando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. No puede ser. Vamos, pedazo. ¡Eh, eh, eh, eh! Mira, mira, no. ¡Bumba! Vale, ahí más. Ya me pasaron, tío. Cuida, ahí otro, ahí otro, ahí otro. Tío, al cuadrado, ¿eh, Mayge? Vamos a estar fallado. Nunca me he fallado. Hay que tenerlo bien entrenado. Había más gente por ahí. Bueno, han rematado ya. Yo llevo una kill, ¿eh? No me gusta presumir. Pero... Yo llevo otro. ¡Eh, eh, gente! ¡Vamos, vamos! Vale, otro, otro al suelo. ¡Raca! Pero usted no se para con el cuadrado, ¿eh? Usted es otro... Otro que va fino. ¡No, no! ¡Ay, quién se lo ha llevado! ¡Corre! ¡Peligro, peligro ahora! ¡Ahora sí! Joder, una partida, tío. Pero la voy a liar en el perro. Aquí hay uno, ¿eh? ¿Dónde, Mayge? ¿Subimos por aquí? Ven. Vamos, por aquí. Le hacemos el lío por ahí, ¿eh? Está aquí arriba, ¿eh? Cuidado. Vale, está aquí. Vale, está reventado. Vente, 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 vente. Creo que aquí hay otro, ¿eh? Yo estoy con este. ¡Tú me cagos! Y... Ha abriado el completo. Vamos, fíjame bien. ¡Pimba! Me habéis quitado todo aquí el tío. Entera. Me pongo nervioso, ¿eh? Dejé cuando te voy a intentar cortar. ¡Qué falso es! ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! ¡Ya salió un programa más, Jehan! ¡Sale mañana! No, hostia, el jueves. ¿Qué digas, tío? ¡Qué flipa! Estaremos en directo, ¿eh? Enseñándolo ahí, los primeros. Como siempre. ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Estoy seguro que fue el Playfor, tío. ¡Ah, ya lo sé! ¡Ah, ya lo sé! ¡Cómo! ¡Qué desgraciado, tío! ¡Tío, a mí no me dejas editarlo, tío! ¡Qué desgraciado, tío! Cómo te has colado, tío. Grande, Redi. Deja un likeazo a Jan y suscríbete. Si quieres jugar con nosotros, en directo, tienes mi ID en la descripción, tío. No me veo otro Jan. Vale, Andrey. Ese son los canarios. Ese seguro es turco guapo. Voy a ir de Astroya, mágico. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay gente aquí. Hay gente ahí abajo. Qué descarado. Míralo. Se han hecho una casa ahí los desgraciados, ¿eh? Yo voy a entrar por detrás. ¿Dónde va? Eh, una Franco. Vale, ya está, ya está. ¿Quién tiene balas de Franco? Dejámelas por aquí. Que no dejaron nada, ¿o qué? Se lo ha montado bien, ¿eh? ¿Tenéis venta o algo? Estoy en directo. Eh, no hagas el pan, tío. Se te lo he dicho antes, niño rata. Voy. Bloquéalo y borra el mensaje. No, ya está. Ya lo tengo arreglado. No es más que está el Jehan, porque si no estaría muerto ya, ¿sabes? Un poco. Y otro skill en un momento. Tres, pero serían cuatro si no me hubieseis quitado una. Grande, la gente se está suscribiendo. Activarse la campana de notificaciones, que importante. Creo que hay una aquí. Me parece que hubiera entrado. Ah, fíjate otra vez. Debería, ¿eh? Vale, Franco. Tengo Franco, ¿eh? ¿Dónde está? Soy unos cagos, tío. ¿Digo solo? Otra SCA épica, pero yo no tendré suerte, ¿no? ¿Dónde está la SCA? No, no, no. No sé, pero me ha tocado en el árbol este. Eh, aquí había un fusil azul, ¿eh? ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está? La vi. ¿Dónde está? Bueno, MrRuby, sí, para jugar con nosotros tienes que dejar un like, suscribirte al canal y activarte la campana de notificaciones. Mi idea la tienes en la descripción, tío. Mándame una solicitud. Leifer, ven. Leifer, ven, toma. Voy. Vente, Magi. ¿Dónde está? Ven, que te voy a dar más cosas. Vamos a trabajar por allí. Te estás hinchando, tío, bebé, las cosas. Madre mía. Si me viera, me llamaría alcohólico. A ver. Uh, esta granada es un montón de más, serio, tío. Leer el siguiente comentario, Gómez, el que he puesto yo. Para jugar tenéis que darle grande y afeitarse de grande, Rudy. Vamos a ver. Jan seguro se está metiendo conmigo, tío. Seguro. Es una desgracia. Eh, no, si era el ready, tío. Tiene la misma voz. Exagerado. Ah, era el ready. El ready se está metiendo conmigo, que es otra desgracia. Yo contigo en versión aflau ni siquiera. Entonces era Jan, tío. Es que a mí me están confundiendo. Tiene la misma voz. Sí. Yo he otro skill. Se nota, cuando se mete usted a jugar, tío, se nota más que Dios. Tengo una escopeta azul para ti. Yo llevo dos skills, pero... ¿La quieres? Sí. ¿La quieres? Sí. A ver. ¿Quieres ver una cosa, Playfor? ¿Quieres ver una cosa? Aléjate un poquito. Espera, espera. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¿Cómo corre? Vamos a subirles por aquí, Playfor. Vamos. Vamos. Va por el de globo. ¿No sé? No sé. No sé, de final, Playfor. No sé. No tengo mucho para construir, ¿tú tienes? Bueno, ya está. Mira, 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 un cofre. Un cofre, te voy a dejar. Ábrelo yo, tío. Toma, toma, te voy a dar cosas. Ven, ven, ven. ¿Tienes balas de Franco? Sí, me acaban de tocar nada. Toma, toma, te voy a dar más cosas, tío. Eso es para que te construya. Yo creo que era un perrero en realidad. Claro. ¿Dónde está esta gente, tío? No han dejado tirar otra vez, ¿eh? Sí, no han dejado tirar, tío. Chicos, círculo, círculo. Sígueme. Es que no estoy yo para estar. Ya han hecho escalera. He hecho escalera aquí. Canta movimiento naranja. ¡Eh! No, soy de Play 4, Jean. Movimiento nada. Os habéis sido muy lejos, ¿eh? Al punto, tío. Yo voy directo al punto, Jean. Eh, Magi. También. Ya nos veremos. Eso seguro es que ha visto algo. Eso seguro es que ha visto algo. Cuando se separe es que ha visto algo. Sí, sí, Rubi, tío. Si te has suscrito y me has mandado solicitud. Eh, tenemos un tío. Mira. Te dedico esto, Rubi. Ahora verás. Con Franco, ¿eh? Ah, no. Ha desaparecido el chico. Está ahí arriba. Ah, se me ha escapado, se me ha escapado. A la próxima, tío. ¿Dónde está? No, estaba aquí en 330. Subiendo para arriba. Ahí va solo. ¿Ya seguimos? Vamos a subir la montaña esa. Arriba hay gente. Uno por lo menos. Vale, empieza ya. Empieza ya que nos llegamos. No, no. No, no. No creo que rompa lo de abajo. No se le tan desgraciado. Porque la tengo que utilizar yo. Está listo ese tío. No, tío. Playfor no se ha desgraciado. Playfor. No, no, que está bien, está bien. Ah, que hay gente detrás. Hay gente detrás. Hay gente detrás. Hay gente detrás, ¿eh? ¿Detrás? Este está basado. Que se pudran ahí. Deja los que se pudran ahí. En la tormenta. Desgraciado. Entra. Ahí está. Ahí está. Le tiré un par de granadas a ver si cuelo. Espérame. Están llamando por teléfono. Eh, toma, toma. Eh, usted. O Maggi. Maggi, que te jodan. Tengo una poción para daros. Vale, usted. Tómatela tú. Que parece más importante que Maggi. Espera aquí. Vale. Muy bien. 121 tengo. ¿Había gente por aquí o qué? Vale, hay gente aquí en E. Mira, asómate. Llegan por aquí. Vale, tío. En E. 109 metros. Sí. Pero no está rematado, ¿no? Muerto, muerto. Sí, lo maté. ¿Sí? Vale, vale. Espectacular. Vale. Usted. Mira a ver si puede romper estos primeros. La pared esta. Y le mete un francazo. Tenéis balas de escopeta de sobra. Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. Vale, no está. No está. No está. No está. Dame ahí si puede. Ah, qué mal. Estamos muy lejos, tío. El usted es un desgraciado. Me acaba de robar la... Gracias, usted. Ok. Vale, la ganamos, la ganamos. Buenas, Mario. Oye, da problemas para crear grupos. Da, da un poco, eh. Ahora ya, ya no, pero... No ha dado un... Antes, hemos echado cada uno en solo y luego... Hemos vuelto a unirnos y iba. El usted fue buena gente, tío. Un gran de ruby. Luego, si te queda hecha... Una partidica, lo dice Mario. Eso es porque tú ya llevas, ¿no? Déjate un ligazo. Cuatro aquí, ya vamos, eh. Un momentico. Hay, hay... Hay un globo en 330, ¿lo veis? No. Sí. Le daría un abrazo ahora mismo a usted, tío. Lo he marcado. No, ese no es el que yo decía, eh. En realidad. Hay uno en el suelo ya. Vamos, pega. Número. Bueno, pues, espera. Sí, lo estoy viendo. ¿Pero lejos o qué? No, no, Sergio, Sergio. Tío, no me creo que me haya caído el árbol. ¿Dónde está, tío? No, todavía ganarís. Claro, ganamos. ¡Pum! Vale, estaba solo, estaba solo el tío este. Está muerto ya, eh. Te lo dedico, Mario. Tío. Bueno, John. ¿Ya has dejado jugar con amigos? Sí, sí, parece que sí. ¿Lo quieres? Un segundo, mantel azul. Cranko, yo tengo... Tengo legendarios. A ver. Tengo una cosita para ti, Playfoot. No me digas. Sí, pero me tienes que... Me tienes que dar una prueba de amor. Vale, decime cuántos kills lleveis cada uno. Una. Vale. Eh, usted pega un salto por cada kill. Un salto por cada kill que lleva. Una. Dos. Tres. Tres. Lejor, ¿tú quieres un fósil de asalto azul? ¿Quieres un fósil de asalto azul? Acabo de conseguir uno, el que mata aquí. Buenas, Pablo. No, hagas spam otra vez. Lejor, mira, tengo un regalito para ti, ¿vale? Vale. Pero tienes que hacerme una demostración de amor. Vamos, gente. Todo el mundo. Eh, victoria magistral. Todo el mundo. ¿Me vas a tirar la granada? No, no te voy a tirar una granada. Vale, me has convencido. ¡Oh! Cógete ese. Buenas, Sayers, quedé tercero en solitario. Yo quedé segundo antes, tío. Yo tengo alguna victoria que otra, pero en directo ni una. Vale, ¿quién dispara ahí? Vale, vale, vale. Ese está en el suelo ya. Ese está muerto ya. Ese está muerto ya, tío. ¡Mira! Entró la cabeza, tío. Descarado. Tío, ya no tengo bala. Vamos, vamos, vamos. Ahí está muy lejos, tío. ¿Vale que te quede, Franco? Toma. Sí, sí. ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estás? He matado a uno, tío, pero lo ha reanimado. ¿Podéis romperle el suelo de abajo? Claro que se puede. Sí, sí, puedo. ¿Le doy o qué? Dale. Ah, que está pillado por el otro lado, tío. Oye, si acaban de tirar en... En este. O sea, acaban de tirar en lanzaderas. Están aquí. ¿Dónde? Están acá. Están aquí. Están cayendo ahora, Playfor. Opa, uno detrás. Juan... Eh... A ver. Ya, ya, ya. Ahí está. Muy bueno. Es que lo tenía lejos. Vamos a ver. Han quedado ya. Está muerto ya, ¿no? Vamos a ayudarle. Sí, eso va. Hablamos por el grupo, Andrej. Buenas, Mocholo. Oh, de titan. Pedral y gaso, todo el mundo. Esta está ganada, eh. Por 150. Vale, está ganada. 150. Fácil. 150 es fácil. Maggi, lo tiene detrás. Buenas. Lo tengo delante. Ahí ha muerto ese. Quedan 6 personas, chicos. Eh... Nosotros somos 4. Quedan 2. 5 kills en un momentito. Mira, me voy a pillar. Pues no sé por qué lo dices. Me voy a pillar ese. Me voy a pillar ese que es el lobo por si tiene algo para Playfor. Más que no. Pues casi me revientan, ¿sabes? Vale, ¿sabéis de dónde vienen los disparos o qué? Sí. ¿De dónde? Hostia, hostia. Vienen... Vienen de 15. Sí, en 15. Vamos, ataque. Maggi estoy yo. Sí, deja mejor recuperarme primero. Vale, te espero. ¡Pumba! ¡Ahí, pumba! ¡Ahí, pumba! ¡Ahí para tu casa! ¡Ahí rematado! ¡Ahí ataca! Toma el por culo que te jodan, compañero. ¿Quién queda? ¿Hasta aquí dentro? Están aquí. Está el desgraciado este aquí. ¿Quién? ¿Está contigo Maggi? Sí, sí. ¡Y pumba! ¡Ahí he rematado! ¿Qué se lo maté yo? No lo sé, te he dicho. Me llamo, ¿no? Buena... 6 kills, eh. En un momentico. Y... Y... Vámonos a fuego, donde no. Hay tiempo tú y yo sin reloj. Envigyosos quieren lo que tengo, yo. Porque saben que te tengo, y ellos no. Vámonos a fuego, donde no.